Eres vosotros, eres Jesús, son tus palabras, eres tu amor, con tu amor, eres Jesús, eres tu nombre, eres tu amor, la que me salvó y me descansó, un momento aquí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, 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 a ti Jesús, con una corona de espíritu, que existe el rey conciente, con una corona de espíritu, que existe el rey conciente. Con una corona de espíritu, que existe el rey conciente, con una corona de espíritu, que existe el rey conciente. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Gracias!